¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en el evento de fifa world si ya llegó a roblox y tenemos como primer premio unas alas gratuitas de fifa así que bueno este obviamente es el evento del mundial así que 2022 así que está muy bueno me encanta y bueno el juego se lo dejo en la descripción en el cual vamos a obtener las alas totalmente gratis como primer premio así que una vez que entramos vamos a completar el tutorial así que nomás tienen que seguir todo lo que les dice y nos indica qué lo que es un juego y qué es lo que hay que hacer etcétera así que vamos a poner siguiente bueno ahora sí vamos a completar lo que viene siendo lo que viene siendo la primera misión que es búsqueda del tesoro e encontrar todas las letras de lo que viene siendo fifa world así que vamos con las letras en todo el mapa la primera está acá como pueden ver tenemos la F así que ahora vamos a obtener las siguientes que les voy a ir mostrando las indicaciones así que ahora tenemos otra por allá arriba de las tribunas así que les dejo en cámara rápida así saben las ubicaciones de cada letra i ain't going back i'm not falling i'll push all my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going live still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago bueno ahora sí vamos a buscar lo que viene siendo la última letra que está arriba así que tenemos que venir acá a este cartel donde dice ovi saltar por aquí y pasar como el parkour acá que es como un ovi que tenemos que subir y bueno gente por acá tenemos la última letra y como pueden ver ya tenemos las alas conseguidas un gc del evento de fifa world 2022 así que espero que les haya gustado y bueno vayan a conseguir la que están muy muy buenas las alas así que ahora voy a ir a ver a mi inventario qué tal son estas alas que acabamos de conseguir me acabo de dar cuenta que no tengo mis alas puestas y me han salido no sé cómo pero ahora vamos a ir a ver estas alas facheritas que acabamos de obtener en este juego que está muy bueno la verdad que me está gustando cómo es el juego así que voy a seguir jugando a ver qué tal es así que vayan a jugar lo que se ve muy bueno o sea toda la decoración me encanta de lo que viene siendo el juego de fifa así que ahora vamos a ir a ver este nuevo accesorio que acabamos de obtener wow miren gente cómo son estas alas que están bien buenas me encantan son azules y miren cómo son así se ven así que vayan a obtenerlas no sé hasta cuándo estarán disponibles así que les recomiendo que lo vayan a obtener ahora antes que no se puedan conseguir nomás juntar todas las letras dentro del juego y ya estarían obteniendo este nuevo ítem gratuito si llegan a salir más cosas gratis lo estaré subiendo al canal así que no se lo pierdan y activen la campanita para más vídeos disculpen que lo estoy subiendo medio tarde pero bueno no había estaba haciendo otras cosas y no he podido grabar así que recién ahora lo subo así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo acá en mi canal me lo se debe chau chau chau